Buenas noches, buenas noches, toda la gente de Zubala Renacimiento para todos ustedes, esperamos que se divierta grande Este evento de Zubala Allá para los disfrazados, mil felicidades Vamos a la pisa muchachos Y vamos bailando cumbia con Karen Eso Con, 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 con También de Agua Seca para todos ustedes Yo mi gente con mi albera en esta noche Vamos a bailar muchachos Sabón Masteguita mix Cantando la gente bonita de Nacho Chiqui Saludos cordiales Bienvenidos a bailar muchachos Eso Ey, 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 ey Y arriba los novios Vamos a bailar, vamos a bailar muchachos Dios al sabor La nueva sangre suspira Ese, ey, 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 ey Y la gente, güey, junta, rey sin algo No, re más y que todo para ti Claro Uy, 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 uy Y nos vamos hasta el estado de México México Y así se ve la gente en su bala ¡Ale muchachos! Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar De la cumbia Y arriba las chicas solteras Ay, yo ya sabo para calesco Ey, 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 ey Y bajo producciones A, Y, M, M Allá para el amigo Liginero Lestrejo Allá plató Sánchez Veracruz Y así se baila, así se baila señores Cintura, madera, cintura, madera Mastequita mix Vamos a bailar, vamos a bailar Allá para los muchachos de Grupo Los Auténticos Con mi gente de Hidalgo de la Cruz San Luis Potosí Buenas noches, buenas noches Esperemos que estén contentos A todos ustedes, toda la gente linda De aquí de Zuhuala Renacimiento nuevamente con todos ustedes Allá la gente que se encuentra allá atrás Allá la barra, muchachos, saluditos Continuamos con Marito La gente que le gusta los huapangos La música huasteca, música tradicional Renacimiento suena, primo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!